Santiago, es un gusto conversar contigo y estamos hoy en la Escuela de los Chefs en Guayaquil. Cuéntanos un poquito sobre la historia de la escuela, cuántos años tiene, cómo empezó. Bueno, gracias Peter, un gusto tenerte aquí en la escuela, nos conocemos hace años, ha sido profesor acá también. Y bueno, la Escuela de los Chefs tiene 20 años como escuela, es la primera escuela que se crea en la ciudad de Guayaquil y su objetivo siempre fue en principio no tanto ser un centro académico superior, sino ser un centro de difusión de la gastronomía para la gente que consume gastronomía. Y le llamamos justamente la Escuela de los Chefs porque éramos varios chefs quienes conformábamos y dictábamos la escuela y nuestro objetivo era que el público sepa qué hay detrás de una cocina, porque siempre el público en Guayaquil o en Ecuador vio a la gastronomía en la sala, desde fuera. Y había una barrera que ocultaba al cocinero, desde lo profesional, desde el producto, desde el trabajo, desde las virtudes, desde su valor, etc. Y yo palpé mucho eso porque como cocinero trabajé en muchos sitios acá y tuve la oportunidad de vivir fuera en Europa y trabajar allá. Y claro, allá el tema era totalmente distinto, allá era todo lo contrario, el cocinero era la estrella del show. Y me gustó. ¿Por qué? Porque no porque era hacer un show, porque era bonito, era bonito que la gente valoraba y era una profesión muy bien rankeada. Entonces cuando volví y empecé a trabajar acá en Guayaquil, siempre me quedaba con eso y con eso y con eso, hasta que en un momento después de varios años dije, no, hay que hacer algo y hay que empezar a enseñarle a la gente qué es lo que hace un cocinero. Lo importante que es la profesión. Y por eso nace la Escuela de los Chefes en esa época, ya hace 20 años. Y en el camino pues se ha ido desarrollando. Luego ya, bueno, vinieron los programas académicos de cocina, de pastelería, de panadería. Hoy tenemos de restaurante, hacemos cursos de quesos, de vinos. De café. En la Escuela del Café. Estamos por abrir en febrero la Escuela del Chocolate. Entonces claro, la gastronomía tiene la ventaja de que es muy amplia. O sea, puede irte a, ahora hacemos cocina saludable. Pero ¿qué es lo bonito? Que la gastronomía nos ha dado la oportunidad en la Escuela de visibilizar a esa persona. O sea, personificar, humanizar a la profesión. Que a veces la gente no la entendía porque no la conocía. Claro. Y ahora se dan cuenta que detrás hay un hombre o una mujer educado en un colegio normal y corriente como cualquier otro. Que estudió en una universidad aquí o afuera. Que se puede poner a hablar contigo como estamos hablando y te puede hablar del tema que tú quieras. O sea, una persona educada, culta, que es un profesional más. Simplemente que su oficio es prepararte a algo. Claro. Entonces, ese es un paradigma que se rompió. Tal vez fuimos un poco los causantes de aquello. Y ese es el objetivo de la escuela. Por eso la escuela mantiene esa filosofía de que aquí puede venir a estudiar cualquier persona. No necesariamente alguien que quiera ponerse un negocio de cocina. ¿Costó mucho romper ese paradigma? Sí, sí. Costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque nuestra cultura ecuatoriana, primero, no veía a la cocina como una profesión. No veía al cocinero como un profesional, sino como una servidumbre, hablándolo así. Entonces, mucha gente decía, no, pero eso es un oficio de empleado doméstico. Empleado o empleada doméstica. No es una profesión. Entonces, si alguien quería estudiar, era una profesión, entre comillas, no reconocida. Entonces, luchamos contra mucho prejuicio social. Claro, tuvimos un poco la coyuntura de que el mundo empezó a hacer cosas y que la tecnología, que hemos hablado, ayudó a que la gente se entere de que el cocinero, pues no es de aquí, se entere de que en el mundo está pasando un movimiento culinario. Ah, y resulta que en Ecuador también hay cocineros, ¿no? Y también hay cocina. Entonces, eso. También fue un problema el que Ecuador, hay que decirlo también, carece de cierta identidad en ciertos, y voy a ser muy explicado, no en todos los sectores de la población. En ciertos niveles sociales carece de identidad. No quiere decir que no sea gente mala, simplemente que no, gente buena, pero que no tienen identidad o amor por lo propio, por lo nuestro. Y no te hablo solo de la cocina, de la cocina, del barrio, de la música, de todo, de todo. O sea, todo lo contrario no es malo. Pero lo del vecino está bueno. Entonces, al no haber ese cariño, ese apego a lo tuyo, obviamente va a valorar mucho más de un cocinero que sea de afuera, que sea de aquí. Un plato que sea de afuera, que sea de aquí. Entonces, cualquier cosa que venía de dentro, ya entraba con un par de goles en contra. Entonces, si me dices, si fue complejo, no difícil, yo creo que fue complejo, porque era como empezar de cero, había que tener mucha paciencia, aguantar mucho en su momento desde burla, hasta grosería, hasta ignorancia. Es complicado, es complicado, pero a eso me puedo acordar, y hablamos con los colegas, o sea, ¿te acuerdas cómo era cuando trabajábamos en tal sitio, cuando empezábamos? Chuta, la pena que era feo, o sea, ahora suena como chiste, pero a veces en ese momento te frustradas, como una profesión como la tuya, que no siempre fue bien recibida. Los amigos diseñadores que dicen, el señor hace unos dibujitos. O lo típico que te dicen, oye, usted que es cocinero de ese, hágase algún platito. O sea, es como que yo le digo a un médico, oye, usted que es médico, hágase una operacioncita por ahí. Entonces, yo bromeo eso con médicos amigos, porque le digo, es lo mismo, es como cuando va a una reunión y dice, oye, tú que eres chévere, vente aquí a, tú que eres médico, ven, atiéndeme. O sea, lo pongo en ese contexto, ¿no? Porque somos profesionales iguales, que le hemos dedicado tiempo, horas de estudio. Y el resultado está en que hay una generación, tal vez la de mi edad, que es la nueva generación, que estamos ya llegando a los 50, 45, 50, que es una generación que se prepara, no es la empírica, que fue nuestro antecesor, a la cual valoramos mucho y la respetamos, pero no tuvieron la oportunidad, no fue el momento, no fue la historia. Nosotros somos una generación que salió del colegio, hay un saber que nos lo ha traspasado y lo valoramos mucho y si no fuera por ellos, no existiríamos tampoco nosotros. Entonces, somos una generación que ya decidió estudiar en una universidad aquí o fuera, donde sea, pero decidió profesionalizarse y empezar a luchar por lo que te comento. Entonces, coincide un poco con que son 20 años en que la gastronomía de Ecuador también ha evolucionado. Y en parte por proyectos como el nuestro, en parte por el mundo que empezó a evolucionar, las redes sociales, la tecnología ha ayudado muchísimo, para bien y para mal. Entonces, la escuela ha ido creciendo académicamente, ha ido madurando en eso, entendiendo cómo va evolucionando los temas gastronómicos. A mí me da la impresión de que en estos últimos 10 años ha habido como, o sea, los primeros 10 años seguramente fueron como sentar las bases y los últimos 10 años es como donde se ha visto realmente el cambio. Yo recuerdo que cuando daba clases acá, yo les decía a los alumnos, por decirte, 15 chicos en un aula, ¿no? Entonces yo les decía, ¿cuántos de ustedes quieren tener restaurantes? Y de los 15, 12 levantaban. Entonces les digo, pero 12, van a tener 12 restaurantes. O sea, imagínense cuánta gente se gradúa y todos jóvenes. Piensen en otras opciones. Y me parece que eso ha sucedido. O sea, el que hace el tema de chocolate no tiene un restaurante, sino que prepara chocolate, lo entrega de otra forma, lo vende online, qué sé yo. Alguien se fue por el tema de los mariscos, el otro se fue, no sé. Me da esa impresión de que sí se ha diversificado. O sea, mira, hay una diversidad. O sea, se hacen eventos puntuales. Exacto. Creo que tú participas en un tema como la gallada. Así es. Y eso no es un restaurante. No, son pop-ups. Eso aparece aquí y desaparece después del evento, ¿no? Mira, efectivamente lo que tú dices, así es. Una anécdota chiquita. Cuando yo empecé a estudiar hotelería, porque no había cocina en el año 90, en Quito, ya era cocinero, trabajaba de cocinero en el Hotel Colón, pero no hicieron la misma pregunta. A mí, en la Escuela de Hotelería y Turismo, no de cocina, porque yo no había cocina ahí. Y todo el mundo, todos los 30 alumnos que habíamos en la clase, todo el mundo, su objetivo era trabajar en el hotel más importante de la ciudad, que era el Hotel Colón de esa época. Pero todo, o sea, ¿por qué? Porque era la empresa más grande, la que sabían que pagaban bien, la que iban a hacer carrera, pero era increíble. Yo quiero trabajar en ese hotel, yo quiero trabajar en ese hotel, yo quiero... O sea, yo llegué a trabajar en ese hotel también. O sea, porque yo también quería trabajar, y yo trabajaba ahí. Pero me acuerdo siempre con gracia, porque todo el mundo estaba con la mentalidad, pero en vez de estar así, estaba totalmente así. Ni siquiera a un espacio, sino físicamente a una marca, ahí quiero trabajar. Entonces, hoy en día, si tú le preguntas a la gente, 30 años después que estudia gastronomía, ¿qué quiere hacer? Efectivamente, unos querrán ponerse un negocio, pero ¿un negocio de qué? Un pop-up, un restaurante, una cafetería, un deli, quieren hacer comidas para llevar, un catering, o sea, va a haber solamente qué negocio tienes que poner, va a haber un abanico así. ¿Dónde quieres trabajar? Otro abanico así. Tenemos estudiantes que se han dedicado a la publicidad, al food styling, y les va súper bien. Hay gente que son, ¿cómo se llama? Influencers, que les está yendo bien. O sea, se dedicaron a eso y le cogieron el nicho, y no solo de cocina, sino de otras cosas. Claro. Entonces, yo creo que la gastronomía se presta para un abanico muy grande y que no sabemos dónde va a terminar. Eso te iba a preguntar. No, no, no. Cerrando esta charla. No lo sabría. ¿Dónde podría terminar? Era mi siguiente pregunta. O sea, ¿para dónde vamos? O sea, mira, yo creo que como Ecuador estamos en esa evolución de encontrar nuestra marca, nuestro producto gastronómico. Uno de los proyectos que nosotros hemos tenido desde hace casi 10 años, que es el ser parte de crear un concepto gastronómico del país, como lo ha hecho con éxito otros países. Porque la gastronomía es un producto turístico. Eso por fin el Ecuador lo entendió también, porque no era un producto turístico. Ya era ahora un producto turístico, pero todavía en gestación. No está todavía despertando. Porque puede ser un producto turístico a través de la materia prima que tenemos, a través de nuestra cocina tradicional, a través de una nueva cocina que se cree, pero basada en un producto y un origen. Estamos tratando de ponernos de acuerdo, que es algo complicado en nuestro país. Y cuando, yo pienso que estamos ya casi, cuando lleguemos a ponernos de acuerdo de cogerlas a pronto, podremos tener un producto muy definido. Como cuando vas a otro país y sabes que voy a tal país por tal producto. Puede que sea la cultura, la gastronomía, el arte, los recursos naturales, pero vas por algo. Aquí toda la vida el Ecuador ha sido, nos identifican obviamente con Galápagos y para contar, y tal vez algo de Quito. Pero sí, yo sí pienso que la gastronomía es un excelente producto a construirse como un producto turístico-gastronómico. No sé cómo la ves. Sí, sí. A mí me parece que va para allá el tema. Quería escuchar tu opinión. Pero también creo que, y eso es algo que yo he identificado hace algún tiempo con el tema de Ecuador, el ser tan diverso puede ser una fortaleza o puede ser una habilidad. ¿Verdad? Porque entonces la diversidad hace que haya hornado, como que haya ceviche, como que haya, no sé, la comida manadita. Y al final, entonces, si tú quieres decir cuál es el plato típico de Ecuador, tienes cinco para escoger, lo cual suena bien, sobre todo si tenemos hambre, pero no te genera esa identidad, ¿no? O sea, no te permite que haya uno solo. O sea, es un problema. Y no lo sabemos manejar, no lo hemos aprendido. O sea, yo pienso que para mí la diversidad es una fortaleza, pero no nos hemos puesto de acuerdo en cómo manejarla exactamente. Y nunca vamos a poder establecer el plato. Eso va a ser una pelea aquí que no va a terminar nunca. Entonces, mejor en vez de pelear en eso, consensuemos en algo, en que la diversidad es nuestra diversidad. Es como si yo te digo España, me dices diez platos también. Y no hay problema con ellos. Claro, si me dices México, los tacos, pasta, Italia. O sea, hay países que sí tienen platos muy marcados. Pero Perú, el ceviche. Pero nosotros tranquilamente podemos ser un abanico de oferta y de productos. Estamos tratando de impulsar el cacao como el producto estrella nuestro, que pienso que yo particularmente pienso que es el camino. Porque hay que identificarse con algo. Así como cuando va al café en Colombia, el ceviche en Perú, la carne en Argentina, el vino en Chile. Nosotros tenemos el cacao. No existe un país en el mundo que haya explotado comercial turísticamente el cacao. Y el detalle está en que Ecuador es la tierra del origen del cacao. No he dicho por nosotros, sino por una universidad de Calgary, me parece que es. Y es una ventaja que hasta ahora, yo la he hablado ya con las autoridades, y no terminan de pararle bola. Y está así de que se nos vaya. Entonces, el establecer a Ecuador como la tierra de origen del cacao, alrededor de eso es nuestra punta de lanza. Porque alrededor de eso se desarrollarían mil cosas. Es cuestión de encontrarle el sentido a cada cosa. Yo pienso que el cacao es, la gastronomía es. Y ahí estamos en el trabajo aquel. Chévere. Santiago, quiero agradecerte por esta charla más que entrevista. Y bueno, gracias también por colaborar con Escafandra, con tus artículos. Y seguiremos conversando sobre cocina. Gracias, gracias Peter. Un gusto. Gracias.